Estados Unidos anunció el lunes que levantará en noviembre las restricciones para las personas vacunadas que se sometan a rastreo de contactos. Las medidas a viajeros se impusieron hace 18 meses por la pandemia de COVID-19 y perjudicaban especialmente a los viajeros provenientes de Europa. A principios de noviembre implementaremos protocolos estrictos para evitar la propagación de COVID-19 de los pasajeros que vuelan internacionalmente a los Estados Unidos, al exigir que los ciudadanos extranjeros adultos que viajen a los Estados Unidos estén completamente vacunados. La flexibilización de las restricciones de viaje impuestas en marzo de 2020 por Donald Trump cuando estalló la pandemia de coronavirus marca un cambio significativo por parte del gobierno de Joe Biden y responde a una importante demanda de los aliados europeos en un momento de tensas relaciones diplomáticas. Los viajeros deberán demostrar estar completamente vacunados antes de abordar los aviones con destino a Estados Unidos y también proporcionar una prueba de COVID-19 negativa tomada un máximo de 72 horas antes. Los estadounidenses que no estén inmunizados podrán ingresar solo si exhiben una prueba negativa realizada dentro de las 24 horas previas. Las mascarillas serán obligatorias en los vuelos con destino a Estados Unidos y las aerolíneas proporcionarán a las autoridades sanitarias del país información para rastreo de contactos. Actualmente, solo los ciudadanos estadounidenses, residentes y extranjeros con visas especiales pueden ingresar a Estados Unidos, desde la mayoría de los países europeos. No está claro en inmediato si la nueva medida se aplica solo a las vacunas aprobadas por Estados Unidos o si también incluye a las fabricadas por China o Rusia. Se espera dicha determinación por parte de los centros para el control de enfermedades, pero se aclaró que se mantendrán las restricciones al movimiento de vehículos desde Canadá y México.